Un importante procedimiento tuvo lugar en el barrio Primero de Mayo, donde personal de la comisaría 101 de Camburetá aprendió a una persona y logró la recuperación de una motocicleta y otros objetos valiosos de este individuo. Hoy a tempranas horas justamente tuvimos una denuncia referente a una persona que ingresó a un domicilio particular y del domicilio hurtó una motocicleta, así también un televisor plasma. En el transcurso de la mañana logramos ubicarle y procedimos a su aprehensión justamente ya puesto a disposición del Ministerio Público. ¿De quién se trata esta persona y los antecedentes que tiene se puede mencionar? Sí, se trata de Miguel Ángel Ávalos Silva, conocido acá en el barrio como Nicoí. Tiene alias de Nicoí justamente. El mismo hace cuestión de cinco o seis días aproximadamente salió de la cárcel y justamente volvió a cometer los mismos hechos por el cual se había ido. Hurto, hurto agravado, hurto domiciliario. Bueno, una persona en sí que entonces que mantenían su sobre y pudieron la aprehensión. Sí, justamente también he sospechado de haber hurtado otra motocicleta, el cual estamos trabajando en la tarea investigativa para tratar de recuperar. Justamente por ese mismo hecho también ya está sindicado como el supuesto autor también y ya puesto también a cargo del Ministerio Público. ¿Qué se sabe de esta persona? ¿Cómo actuaba su oficial? Justamente, como hay varias denuncias en su contra, tenemos la sospecha de que actuaba solo, ingresaba a los domicilios, violentaba lo que es el portón, la cerradura de las puertas, ingresaba y llevaba las cosas de valor que encontraba. Realmente entonces, por decirlo así, entonces ya está a cargo del Ministerio Público y esperan la decisión de ellos con el juzgado. Claro, justamente en el recurso del día y la tarde ya también puede estar a cargo del juzgado. Ya está a cargo del juzgado. La persona aprendida fue identificada como Miguel Ángel Ábalos Silva, de 26 años, y siendo un domicilio fijo, cabe destacar que Ábalos Silva contaba con antecedentes por hurto agravado en el año 2002 y hace tan solo cinco días recuperó su libertad, lo cual agrega relevancia a esta detención.